La compañía nos va a hacer un acto muy breve, para nosotros muy significativo, pero también para ustedes, porque representa esa oportunidad de jugar con estas luces que hoy serán encendidas en este campo de béisbol del Torito Valenzuela. Este año ha sido deportivo, ¿cuántas canchas llevan hasta el momento? ¿Cuántas en el programa a final de año? Bueno, me gustaría hablar de lo que es visible, obviamente, porque hemos apoyado a muchos patrocinios, desde viajes, autobuses, uniformes, pero lo que es en infraestructura creo que es de los ejes medulares que el presidente municipal y el gobernador nos pidieron reatrendar este año en deporte. Y bueno, esperamos terminar el año con 10 canchas de paso sintético, terminar con 38 gimnasios al aire libre, o sea, quite el gimnasio al aire libre, no hablo de 38 gimnasios. Nueve domos, dos canchas de paso natural con fundación no más, ya ven que en la 41 ya iniciamos la primera. Y bueno, digamos que ese sería un poco el resumen de lo más trascendente. El Cuchimbachal, como ustedes saben, tenemos las ganas y el entusiasmo de cambiar la duela 2, aunque la rehabilitamos iniciando el año, no da ya esa duela más vida, ya yo lo que tenía que dar, pues ustedes saben que fue una duela heredada, el huracán Wilma de las mujeres. Y estamos cerrando con el sorteo, que es el recurso que se va a destinar para ese cambio de duela y esperamos ser un sueño hecho realidad, ¿no? Pero bueno, no nos desanimamos, este año creo que ha sido un buen año en deporte, como tú bien dices, las cosas están tangibles, están en las colonias, están en las calles y pues esperemos que la gente, bueno, hoy la iluminación de este campo, que la verdad, pues ustedes saben, desde que se hizo campo de softball, béisbol, pues no había contado con la luz, era una demanda muy reiterada y desde el inicio de esta administración fue una sustitución, tanto de la entería, de Alberto, de las mamás, de los papás, y bueno, hoy es un sueño hecho realidad y yo la verdad estoy muy contento, más allá de que me gusta el deporte, pues sabemos la cara de los niños, de las mamás que van a poder practicar deporte, va a tener vida esta zona también y eso es lo importante, que la gente se acerque a todo lo que estamos haciendo en infraestructura, porque la verdad es que mientras mejoraremos la calidad de la infraestructura, la gente reacciona inmediatamente, con iluminación, con mejores instalaciones. ¿Y por qué nos interesa? Primero porque queremos una sociedad sana, que es el primer propósito, pero también aquellos que lo ven como un deporte profesional, pues obviamente que se acerquen, porque queremos mejores niños en las Olimpiadas. ¿En base a qué deciden hacer las canchas científicas? ¿Qué región? Bueno, primero sí hicimos con una estrategia el poner, atender todos los polígonos de la ciudad para que de alguna manera la gente que vive cercana de esas regiones se viera atendida por el deporte, pero también hay que decir que la mancha urbana creció de manera muy irregular, lo cual a veces no hay infraestructura donde deberíamos de tener y donde no necesitamos de repente hay cerca dos o tres canchas. Entonces nos ha obligado esto a atender diferentes polígonos de la ciudad para atender muy bien, equilibrada la ciudad en materia de deporte. Por ejemplo, a las 500 vamos a empezar a meterla de aquel lado, porque también ahí teníamos un hueco, hablo de la parte de Santa Fe, de la parte de Paraíso Villas, de Baseos Cancún, toda esa parte ahí la verdad nos interesa mucho irla atendiendo, porque de alguna manera ahí tenemos mucha gente viviendo, son unos paracionamientos muy grandes, donde también tengo solicitudes del deporte y donde ahorita vamos a instalar casi aproximadamente siete gimnasios al aire libre, ya en esas zonas, entonces esperemos equilibrar muy bien. Tenemos ahí el propósito de la 505, que es un parque muy grande, donde juegan hockey de piso y tenemos entrenadoras de Tocho Bandera, entonces la 510 se va a ver beneficiada también, tal vez con pasto sintético, ya está el proyecto. Hoy precisamente Martín Cobos le mandamos una propuesta para que a través de los diputados federales ya aterricemos el Toro Valenzuela, el Venacio Peck, el Jacinto Canec, para ver si los podemos rescatar. Son inmuebles emblemáticos que me gustaría entregarlos en muy buenas condiciones para todo el deporte de Cancún. Entonces pues, como decirte, o sea, si hay estrategicamente de posicionamiento, buscamos beneficiados, que toda la ciudad tenga sus beneficios, pero también soy honesto de que hay zonas donde no contamos con espacios destinados para el equipamiento y para la recreación y para el deporte, lo que nos dificulta mucho tener ciertos segmentos de la sociedad, ¿no? Pero hemos tenido un muy buen acercamiento con algunas constructoras para que empiecen a destinar esos espacios y que nos hereden buena infraestructura deportiva. Y nosotros activar con ligas deportivas, donde en algunos casos ya se cuenta con la buena infraestructura, porque también hay que ser honesto, hay canchas que no se están utilizando al 100% y nosotros tenemos que motivar que se haga deporte como a través de algunas convocatorias locales, regionales, para que de alguna manera pues se haga el deporte. También ahí los comités deportivos populares son importantes porque los vocales tienen la responsabilidad de incentivar y promover el deporte para el cual son vocal. Si eres vocal de fútbol, promover el fútbol. El de básquet, etcétera. Entonces la zumba también es un deporte muy económico, muy barato, que lo podemos practicar en algunas planchas de asfalto. Entonces estamos diciéndole a las mamitas que si alguna tiene el interés de crear zumba en su color, en su región, que se acerque al instituto, tenemos la capacitación necesaria y con gusto donaríamos las grabadoras, la música, para que uno de ellos activen inmediatamente ese aspecto ahí en la ciudadanía. Les estamos permitiendo obviamente que cobran de 10 a 15 pesos, porque obviamente es hacer autosustentable. No podríamos cubrir instructor por deporte aquí en Cancún, pero sí queremos detonar cualquier deportiva o físico que la gente prefiera. Mi nombre es Carlos Serrano Zapata, soy jugador de Guerreros de Cancún, soy posición cache, y me parece muy bien que haya luz en nuestro campo, porque podemos entrenar un poco más tarde y ya no tenemos que estar apurándonos de que salgamos de la escuela a venir al campo a entrenar. Y tenemos más tiempo de entrenamiento para que podamos ganar todos los sábados, o sea, los partidos. Me llamo Rancés, soy número 5, y mi posición es tercera. Y me gusta la luz porque puedo jugar con mis amigos, y puedo practicar. Y me gusta el deporte. Mi nombre es Gina Maribel Leal May, tengo como 22, 3, 23 años jugando, y pues sí nos hacía mucha falta la luz porque no se puede jugar más tarde de las 5 o 6 de la tarde. Y eso es una ayuda y va a avanzar el deporte con esto, tanto para mujeres, niños y todo.